seis meses y espero que sea lo más grato posible para todos ustedes e importante también bueno aquí viene Romina que le voy a dejar mi puesto y aquí está Cristian también muy buenas tardes a todos los presentes un gusto que tengan interés en conocer de nuestra experiencia en Suiza yo voy a hacer una pequeña introducción bueno mi nombre es Romina Muster obtuve la nacionalidad suiza 2017 con mis tres hijos y quiero contarles un poco por qué nació esta iniciativa y esta locura porque realmente fue una locura y ustedes después lo van a entender yo tengo un hermano que vive en el en el lado francés hace 30 años en Suiza y y él siempre está muy motivado que nosotros conociéramos Suiza o mis hijos tuvieron una experiencia en Suiza en un momento él me decía Romina aquí hay unos campamentos tráemelo mándamelo así como tenían ocho años seis años mándamelo y van a vivir una experiencia increíble tanto campamentos de verano o de invierno y ahí partió un poco la locura cuando le decía Carlos ¿cómo se te ocurre que te voy a matar mis tres hijos? mándamelo no más ni un problema yo te los voy a cuidar después efectivamente postulamos en el año 2020 estos campamentos Cristian hizo toda una gestión porque él es mi asesor aparte mi esposo hizo toda la gestión para conocer en definitiva cuál eran los campamentos postulamos en el 2020 quedaron mis hijos y ahí entendió Cristian se comunicó con una fundación y entendió que también había becas tanto para los campamentos y quedó todo en nada porque vino la pandemia y se cerraron los campamentos y ahí quedamos con el bichito con las ganas de ir mandar a los niños ¿cierto? en este caso el papá o la mamá nos acompañaba y después estuvimos investigando más conociendo ¿cierto? más gente que de alguna manera está viviendo y estudiando la universidad en Suiza participamos en algunos webinars y nos dimos cuenta que la posibilidad de que mis hijos fueran a estudiar efectivamente en la universidad y el costo que tenía nos encontramos bastante importante y atractivo ¿ya? y en esto sigue la pandemia y de repente mi hermano me dice ¿por qué no se vienen seis meses? entre broma y broma me dice mándamelos los tres y yo me ahorro harto impuesto y empezó entre broma y broma y efectivamente Cristian queda sin trabajo mi esposo queda sin trabajo en julio del 2020 y empezamos justo a cranear qué posibilidades teníamos de que el papá fuera seis meses con sus hijos papá que no es suizo con sus tres hijos suizos a Europa a Suiza y empezamos a armar todo el viaje que iba a partir en enero del 2021 con la pandemia no se pudo y lo postergamos para junio postulamos nuevamente a los campamentos queríamos ir que los tres niños fueran a los campamentos los campamentos duran como trece días postulamos a las becas nos otorgaron un cien por ciento de las becas para los niños en los campamentos nos otorgaron nos preguntaron cuánto ustedes pueden pagar los pasajes podemos pagar la mitad y nos otorgaron la mitad de los pasajes en esta fundación esto solamente lo sabe Cristian y nadie más que Cristian porque yo no sabía y nosotros entusiasmados y nos vamos seis meses el papá la mamá se quedaba esa era la figura porque yo tengo un trabajo soy dependiente entonces no soy independiente entonces tenía que quedarme acá en Suiza o sea en Chile y parte y ya ganamos digamos nos dieron las becas nos dieron nos depositaron la plata de los pasajes la plata y a la semana después se suspende todo los campamentos por segunda vez pero no nos desanimamos y dijimos ya nos vamos de igual manera a a Suiza y en eso querían conocer la organización que está en Berna esta fundación quería conocernos y nos dijeron cómo le podíamos devolver después la plata porque no era por el costo que significaba no era una señora encantadora que no la conocimos personalmente al final quería conocernos y nos dijo ustedes vienen a Berna y me devuelven la plata y los quiero conocer efectivamente fuimos para allá y conocimos la organización nos atendieron súper bien y devolvimos la plata y pero es importante que ustedes sepan que posibilidades hay ya no es tan fácil encontrarla como acceder porque hay que tener un manejo de idioma saber buscar la información correcta por eso mi asesor personal aquí es lo máximo de hecho si soy suiza es por el caballero que está aquí al lado ya entonces emprendemos rumbo nos vamos postergamos un poquito el viaje nos fuimos el 8 de julio tuvimos muchas personas que nos ayudaron y nos aportaron en cuanto a armar una casa primero arrendar una casa fue complicado porque siempre las casas igual que en Chile se arrendan por un año 6 meses fue complicado así que ahí quiero dejar a mi esposo creo que esa es solamente mi introducción lo importante es que nosotros queríamos que nuestros hijos conocieran efectivamente nosotros habíamos tenido la posibilidad de ir a Suiza en varias ocasiones pero mis hijos no conocían su nuevo país ellos estudian en el colegio alemán entonces nos interesaba estar en el lado alemán y que la posibilidad se postergue ojalá el día mañana puedan estudiar en la universidad en Suiza esos son nuestros proyectos somos papás de 3 hijos de 10 años 11 años y 14 años gracias y los dejo con Cristian Valenzuela bueno buenas tardes a todos como dijo mi señora mi nombre es Cristian Valenzuela yo no tengo la nacionalidad suiza pero en su momento por todos los trámites y todo el tiempo que eso implica yo ayudé bastante la obtención de la nacionalidad de mi esposa y todo este tema que ella les explicaba que partió como un proyecto la idea es para nosotros cuando se obtuvo la nacionalidad siempre vimos en el tema de la nacionalidad como ignorantemente lo vimos como qué beneficios podríamos tener al futuro sin pensar de todo lo que hay en tal fondo obtener una nacionalidad siempre pensamos en el tema de los estudios o de la posible movilación etcétera en definitiva nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día esta vivencia que tuvimos fue nuestra gran gana hasta el minuto que fue haber tenido esta experiencia haber vivido allá y nuestro nuestro proyecto tal como se lo describió un poco Romina su higiénesis fue un poco por la nacionalidad de los niños conocer el país de origen este tema de los campamentos de verano también fue parte del génesis y la pandemia cambió todo sin embargo cuando nosotros nuestros niños estaban entusiasmados con ir y dos veces les dijimos que los campamentos se suspendían decidimos seguir adelante con esto en pos de poder tener este semestre de estudios allá en Suiza y que mejoraran el idioma alemán y por lo tanto nuestro proyecto final fue el vivir un semestre y estudiar en las escuelas repúblicas de Suiza por lo tanto nuestra nuestra experiencia son todos los pasos más o menos que uno debiera seguir al vivir en un proyecto o sea al tener un proyecto de vivir por más allá de tres meses entre tres meses y seis meses o un año nosotros hemos identificado algunos ventajas y desventajas y como ventajas siempre podemos mencionar el tema del mejoramiento del idioma todo lo que es la escuela se dicta y se hace en alemán en la parte alemana digamos pero el pueblo en sí la gente en el hablar informal hablan alemán suizo y ese fue un tema que nuestros hijos tuvieron que enfrentarse en algún minuto si bien ellos podían entender o empezaron a comprender un poco más de alemán allá la relación con los niños con sus padres siempre fue un poco más complicada dentro de todo otros beneficios está el tema de vivir allá es muy fácil viajar poder conocer tener paseo y hacer turismo en todo Suiza yo podría decir que prácticamente recorrimos casi todo el país en estos seis meses que tuvimos allá el viaje en sí es culturalmente potente es decir todo todo lo que lo que hay detrás de cada una de las construcciones de cada uno de los museos es muy es muy potente y muy muy valorable para la educación de nuestros niños y hay una serie de otros beneficios intangibles que veremos nosotros a futuro con los niños que van por el lado de sembrar en ellos unas semillas de 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 esperanza o de algún minuto poder hacer algún estudio o algún trabajo en el extranjero y eso es profesionalmente para ellos sería muy muy beneficioso sin embargo también detectamos algunos algunas desventajas en este proyecto algunos contras como le llamamos nosotros principalmente uno de los de los principales desventajas es que no es para nada un proyecto barato nosotros con todo lo que nosotros pensábamos y con todo lo que planificamos todos los los costos quisiéramos contarles que en definitiva se gastan alrededor de cuatro millones y medio de pesos mensuales eso es lo que uno debiera más o menos estimar para cuatro personas nosotros una familia que allá estuvimos estuve yo solo con mis tres hijos podríamos pensar en dos adultos y dos niños una familia de cuatro y se gasta entre arriendo y una serie de cosas que les voy a mencionar de ahí alrededor de cuatro millones de pesos y medio mensuales el otro tema que es más o menos importante es que uno está lejos de la familia lejos de los amigos y los niños tienen que estar psicológicamente fortalecidos si alguno de los niños tiene algún déficit algún problema psicológico psiquiátrico cualquier cosa de ese estilo allá se exacerba eso se acrecienta y se los mencionamos nosotros porque tuvimos un pequeño inconveniente sobre todo al final del proyecto nuestra hija comenzó con unos tics nerviosos y unas visitas al neurólogo que tuvimos que hacer productos del estrés y el aburrimiento de no tener amigos cercanos o llevar la vida más o menos que uno lleva acá en Chile socialmente hablando los niños acá en Chile se invitan a las casas y de vuelta ya con un poco más libertad en la pandemia se visitan igual de alguna manera o visitan los familiares etcétera y allá uno vive más bien su mundo aislado sobre todo en época de invierno por otro lado se requiere un manejo mínimo de algunos de los idiomas hablados en Suiza y si no hay ninguno de esos idiomas el inglés es de mucha ayuda yo personalmente no hablo alemán sin embargo yo creo como ese realmente hubiese necesitado hablar alemán pero en general uno se mueve bastante bien sobre todo en el área de habla alemana muchos jóvenes hablan inglés pero ha ido la hija de Tati y lo otro es mencionar un poco como el idioma alemán que uno espera que los niños aprendan está solamente dado por la parte oficial del colegio las clases son dictadas en alemán en definitiva pero las relaciones sociales que hay en toda la parte de habla alemana entre los niños los adultos se habla alemán en suizo es considerado un dialecto no hay reglas no hay gramática cambia de un cantón a otro de una ciudad a otra tienen sus modismos y es un poco complejo a veces poder entender voy a escuchar dos minutos una de las de las principales cosas que nosotros queríamos al principio del proyecto era saber el orden en cual se realizan las cosas es decir todos los trámites cómo tengo que hacer qué tengo que hacer primero qué tengo que hacer después y ante eso nunca obtuvimos una respuesta clara de qué es lo que hay que hacer primero nos dimos cuenta que en definitiva y esto va como como datos como bonus es el arriendo lo primero que hay que encontrar es el arriendo es el lugar donde vivir nosotros nos tomamos cerca de dos semanas para encontrar un arriendo porque los arriendos son casi todos los que uno encuentra son arriendo mínimo por un año y puedes encontrar un departamento precioso y todo pero mínimo un año el hermano de mi esposa que vive allá me mencionaba que sería muy útil que dos familias se organizaran y estuviera una familia seis meses y la otra familia seis meses restante para arrendar una casa por un año mínimo también se puede dejar establecido en el contrato de alguna manera allá ahora aparte de esa posibilidad también es posible arrendar por menos de un año pero hay que tener bastante suerte nosotros tuvimos mucha suerte con un grupo de con una red de apoyo que teníamos allá algunos conocidos nos ubicaron rápidamente una casa y un departamento por menos de un año precisamente porque iban a ser demolidas la casa donde nosotros estábamos viviendo ahora va a ser demolida ahora en febrero y un departamento que también nos encontramos en abril por eso podíamos encontrar arriendo por menos de un año pero tuvimos que someternos a ir a otra ciudad distinta donde nosotros pensábamos vivir originalmente ese es un tema el otro lo otro que ayuda bastante es llevar tramitada el acta de origen el acta de origen es como el certificado de nacimiento de acá que se puede obtener también allá en el registro civil o se puede tramitar entiendo por por la embajada de acá en Chile ese es un documento que en alemán se llama Heimatschein 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 ¿se obtiene en la comuna de origen? no no se obtiene en donde donde está el registro civil que pertenece a la comuna de origen no todas las comunas tienen un registro civil local cada uno tiene una comuna de origen y ustedes tienen que averiguar donde está el servicio de registro civil más cercano eso es bueno tenerlo porque el paso siguiente a arrendar una casa firmar un contrato de arriendo es ir e inscribirse en el municipio en la que se llama en el lado alemán al ser registrado en el municipio se registran los Heimatschein que son los certificados de cada uno de los que son suizos y una solicitud o copia del pasaporte de la persona que en el caso de que no sea ciudadano suizo Cristian disculpa por mucho ruido lo que pasa es que hay un iPhone 12 FRC que tiene el micrófono encendido ahí estamos ahí estamos será que se escucha un poco mejor ahí muchas gracias pero no alguien tiene que cortar los micrófonos probablemente ustedes tienen control a que apaguen los micrófonos si pueden apagar cada uno esos micrófonos no sé si ahora sí ahora sí perfecto ahí se escucha mejor si nos pueden indicar con la mano sí ahora sí perfecto bueno estamos revisando el orden de cómo se hacen las cosas vimos que una de las primeras trámites de hacer es el arriendo y buscar este certificado de acta de origen con eso localizando ya teniendo una casa uno va al municipio y se inscribe entrega estos documentos entrega una copia y ahí en paralelo se hace la persona que no es ciudadano suizo puede pedir su permiso de estadía de corta estadía que es el que llega a seis meses o en el caso que alguien vaya con una visa tramitada desde acá de Chile en la embajada también es posible en la época que nosotros nos fuimos las visas estaban suspendidas por COVID entonces no había tramitación de visa y solo era posible pedir los permisos allá por eso nosotros lo tuvimos que hacer de esa manera en paralelo a ese registro de municipio también lo que deben hacer es contratar un seguro de salud los seguros de salud de Chile no sirven si pueden dejar de pagar las ISAPRE o lo que sea acá de Chile por ese periodo también es recomendable porque allá no sirven allá solamente sirven las cajas de seguro de salud cajas de salud las crancas que se llaman que son las reconocidas allá en Suiza para eso hay que cotizar y contratar un seguro de salud en Suiza posterior a eso está la inscripción en el colegio de los niños en colegio una vez que uno está registrado en el municipio tienen la obligación de recibir a los niños ellos como colegio y nosotros como residentes tenemos la obligación de llevar a los niños al colegio porque es una ley ellos no pueden estar en Suiza viviendo más de tres meses y no ir al colegio no puede hacerlo faltar al colegio cada una de sus de sus ausencias tiene que ser debidamente justificada con un día de 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 excusas y ya si son dos días ya más tiene que ir a a médico etcétera en paralelo a ese último trame de inscripción al colegio se puede también hacer este este tema de solicitud de de inmigración para las personas que no son Suiza creo que ya comentamos que el arriendo mínimo era por un año y que hay hay algunas páginas que son especializadas en arriendos por menos de un año pueden encontrar casas o departamentos amoblados por cerca de dos mil doscientos francos dos mil doscientos dos mil quinientos francos nosotros en lo personal arrendamos una casa creo que tuvimos bastante suerte en arrendar una casa por mil quinientos francos eso fue una aproximadamente claro como buen chileno al momento al momento de hacer el trato con los dueños de casa dijimos que nos queríamos quedar con la casa pero estábamos un poco cortos de presupuesto y nos hicieron una rebaja y privilegiaron el tener una familia en la casa como recomendación el seguro de salud que uno elige allá para los niños tiene que ser full cobertura porque los niños son muy baratos en comparación con los adultos un adulto es cuatro o cinco veces mayor el costo de un seguro de salud por sobre el costo que puedan tener los niños entonces personalmente yo tomé el seguro de salud con full cobertura cien por ciento para los niños es decir cualquier cosa que hacían en tema de salud nos cubría cien por ciento y en el caso mío tenía un un deducible que 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 tenía que pagar yo si si quería hacer algo el tema del colegio si puedo contarles algo el seguro cuánto salía para cuatro para tres niños y un adulto cuánto eso fue un matrimonio que vive allá un chileno y una suiza que nos recomendaron porque fue una cosa el costo del seguro estamos hablando de para una familia de cuatro personas un adulto y tres niños perdón un adulto y tres niños me salía cuatrocientos setenta francos al mes para las personas que les interese y puedan ir tomando notas un seguro seguro de salud eso es barato tomado tomado así el más caro era el mío que eran doscientos y tantos más setenta y tantos por cada uno de los niños una cosa así en francos ya en el tema de colegio un deducible la verdad yo no lo usé nunca en el seguro de salud pero creo que era cerca de un veinticinco por ciento o una una cifra fija en francos la verdad no recuerdo muy bien porque nunca hice uso de mi seguro para el caso de los niños sí funciona todo muy bien todo muy automático el tema de la hora con el médico el pago con el médico solo con la tarjeta del seguro se paga no hay plata de por medio con la misma tarjeta de seguro uno va a la farmacia te entregan los remedios full cobertura cien por ciento siempre para explicar un poco lo del colegio los niños van de primero a sexto básico más o menos a la par con la con la enseñanza de acá de primero a sexto básico es muy equivalente las materias también que nosotros percibimos nosotros teníamos un niño en cuarto y en quinto básico y bastante acorde con lo que estaban aprendiendo acá y en el tema de secundaria ya varía un poco muchos deben saber que los niños allá en el segundo año de secundaria que equivale a octavo básico de acá a los niños se les empieza a detectar para qué son aptos en la vida es decir si es gente que no va a estudiar y que tiene que hacer algo totalmente práctico alguien que puede estudiar un tema técnico un aprendizaje que se llama o quiénes son los que van a ir a la universidad en definitiva con todo lo que ellos detectan desde primero a sexto básico más el primer año de la enseñanza entonces el octavo básico de allá es como muy enfocado a ver qué van a hacer los niños profesionalmente en su futuro de primero a sexto en la primaria en la primaria y de de sexto de sexto hasta cuarto medio que es de séptimo es primero primero de secundaria a sexto de secundaria son dos colegios aparte son dos colegios aparte si les puedo mencionar otros datos como el tema del automóvil que uno tiene que tener allá siempre va a ser muy útil contar con un automóvil al contrario de lo que uno pudiera pensar que ya todo es caro comprar un auto allá con cierta cantidad de años es muy muy barato es decir un auto un automóvil con seis años de antigüedad tiene una apreciación increíble y es muy fácil acceder a un a un auto con seis años de antigüedad nosotros sí en definitiva tuvimos que comprar autos porque el primero nos falló pero el primero era cedido por un familiar falló y tuvimos que comprar en definitiva un auto tres mil quinientos cuatro mil tres mil quinientos cuatro mil francos tres cuatro millones de pesos se consiguió un auto con seis o siete años de antigüedad o más después lo vendieron y se lo dejamos a mi hermano sí se lo dejamos a un familiar entonces el tema del trámite a registrar es un poco distinto a cómo se hace acá ya en general uno compra o adquiere una patente como de por vía esa es la patente que uno retira el auto cuando lo vende y se le instala al auto nuevo si es que uno se cambia de vehículo uno como que obtiene un permiso de circulación personal independiente del vehículo un ítem importante a considerar y aquí me pongo rojo porque son las multas las multas en conducción me pongo rojo porque acá en Chile yo llevaba varios años sin sin partes sin multas y allá fácil tuve que pagar cuatro cuatro multas una por luces automáticas si pasas con amarillo ya es un parte y me llegó un parte diciendo ah mira un segundo con veintitrés milésimas se pasó la luz en amarillo por lo tanto doscientos y tantos francos de multa la velocidad también es un tema la velocidad es un tema también y dependiendo de cada kilómetro que uno acceda va aumentando igual que acá en Chile las zonas de treinta kilómetros por hora hay que respetarlas muchísimo porque por todo Suiza hay radares móviles los instalan en una parte a los dos días están en otra y son móviles no hay carabineros físicamente en las calles ni en las carreteras pero todos los radares son móviles y es ley si el radar saca una foto a tu patente tienes que pagar la multa sí o sí existe el tema de poder rebajar con un juez o por lo menos nosotros me dijeron que era un poco práctico tratar de pedir rebajo anulación de una multa lo más fácil es pagar y ya si van a comprar un auto también tienen que saber que existe un sistema de peaje estatal que está cubierto por una una viñeta que uno compra y se la pega al vehículo y eso te sirve para transitar por todas las carreteras autopistas no hay no hay peaje no hay carreteras concesionadas todo estatal y con esa viñeta se se financia el tema de los de los peajes y otro tema que es bastante considerable es el tema de los de los estacionamientos y aquí va la decisión de dónde vivir nosotros inicialmente estábamos apuntando a vivir en Berna en la ciudad en capital y el estacionamiento era un tema es decir hay zonas demarcadas amarillas sobre las cuales uno no puede estacionar otras demarcadas en blanca que son pagadas o pagadas mensualmente o tienes que comprar una tarjeta diaria como para estacionar en una zona blanca o conseguirse en la municipalidad una tarjeta azul que es para estacionar en las zonas azules lo mejor en definitiva era siempre entrar y pagar a un estacionamiento pagado y no es un tema económico ya van a ver que estacionar por un rato allá salía diez mil dieciséis mil pesos estacionar por un par de horas en alguna parte una vez que consiguen el tema de un arriendo nosotros en lo personal recomendamos conseguir una casa vacía sin amoblar porque una casa amoblada mensualmente es bastante más el costo y nosotros pensamos que iba a ser complejo amoblar una casa y resulta que hay todo un sistema que ellos tienen para deshacerse de las cosas usadas que es muy barato poder acceder a ellas y cosas que están en muy buen estado nosotros en dos o tres días en dos días teníamos armada la casa con camas con muebles con mesas bueno también tuvimos una red de apoyo bastante importante con algunas cosas pero lo que no logramos conseguir con nuestra red de conocidos que teníamos allá nos tuvimos que comprar se gasta muy poco dinero en adquirir cosas de muy buena calidad prácticamente nuevas y eso sin duda que es parte a considerar dentro de un proyecto como este de irse a vivir allá hay que armar una casa que sea cómoda y también hay muchas redes sociales donde también te regalan muchas también muchas cosas que no se escucha lo que tú dices pero dice que hay sí lo importante es que también Cristian de hecho cuando desarmó la casa tuvo que regalar muchas muchas cosas e incluso habían personas que no tengo auto me lo puedes venir a dejar y Cristian por el afán de deshacerse de todas las cosas tuvo que ir a dejar a las casas gratis cama sillones etcétera porque porque no había otra alternativa para poder deshacerse de las cosas porque si no tienes que pagar por deshacerte digamos de la basura claro por deshacerse de cosas como muebles y cosas así que son voluminosas se paga una cierta tarifa por kilo entonces deshacerse de un sillón no es para nada económico sobre todo si lo has recibido de regalo después de estar pagando para deshacerse de él hay unos costos si quisiera alguien tomar nota que nosotros consideramos que eran como los costos más importantes el tema del arriendo que va mínimo por un año y es difícil conseguir por menos pero en definitiva se puede si alguien tiene un plan para irse a vivir seis meses allá como lo hicimos nosotros se puede hay que considerar también hacer un contrato con alguna compañía de internet para tener internet en casa y telefonía móvil ¿cuántos? cerca de 60 francos por telefonía y 50 perdón 60 francos por internet y 40 francos por cada plan de teléfono hay un tema que la electricidad es un tema que se cobra siempre por aparte los arriendos en general los hacen todos con los servicios de calefacción o de agua incluido pero la electricidad siempre la cobran aparte y va del orden de los 120 francos mensuales aproximadamente otro gasto todo eléctrico claro en general todo eléctrico el seguro de salud es un tema que hay que considerar ya lo mencionamos cerca de 470 francos en una familia de un adulto con tres niños hay un impuesto que llega en algún minuto que a nosotros nadie nos había informado pero en definitiva el residente el que ocupa una casa tiene que pagar un impuesto que es el impuesto de radio y televisión y nosotros finalmente lo pudimos hacer proporcional a los meses que estuvimos ocupando la casa y eso es sustentable por el tema de que tú has fijado una residencia con la municipalidad que vives desde tal fecha hasta tal fecha por lo tanto el impuesto que te corresponde a pagar es el que va entre esos meses determinados y la compañía de radio y televisión que está cobrando este impuesto él tiene que hacerlo respetar es como anécdota yo le decía a Cristian pero si nosotros no tenemos radio me decía pero es que la radio del auto o sea no hay como decir que no sí que Cristian se dio cuenta que podía acceder a una rebaja que eso es importante todas esas cosas no sé eran 350 francos y Cristian logró pagar una mitad o menos de la mitad porque vio la letra chica donde decía que si estaba menos tiempo podían optar digamos una rebaja y ahí pagamos 120 exacto es el impuesto de radio y televisión les aprovecho de comentar que yo en ese periodo allá yo no trabajaba allá por lo tanto no tuve que hacer declaración de impuestos ni nada de ese de ese tipo de cosas cuando uno trabaja allá de parte de la municipalidad llega un formulario para poder informar los ingresos que uno tiene y los impuestos que tiene que pagar el tema de la alimentación es un tema que no es menor cerca de de dos millones de pesos fácil se van al mes en alimentación bastante básica nosotros nos hicimos a mí me tocaba cocinar allá entonces hicimos una minuta semanal en donde comprábamos básicamente cosas que que estaban al alcance nuestro la carne es algo prácticamente inalcanzable uno siempre como anécdota veía el precio del corte mejor de carne en filete y estaba a 110 mil pesos al kilo entonces una carne para un pequeño asado fácilmente costaba 50 mil pesos entonces en el presupuesto familiar de alimentación o que uno lleva con un proyecto como este no puede estar comprando a loco en el supermercado hay que mirar hay opciones y la variedad de precios el rango es demasiado amplio uno encuentra en todos los productos encuentras un producto en dos francos en cuatro en seis en ocho en diez en doce o quince francos un producto equivalente entonces no puede llegar y uno sacar el primer producto que vean en un supermercado y de calidad y de calidad en general es buena calidad también ya lo mencioné el tema de las multas como un ítem a considerar dentro del presupuesto de proyecto en un proyecto de seis meses uno tiene que dedicar algo de diversión y hay que considerar por supuesto un presupuesto de viajes turismo y nosotros hicimos un tema de las piscinas es decir nosotros llegamos en pleno verano y al tiro descubrimos que todas las municipalidades claro en todas las municipalidades hay dos o tres piscinas que son públicas y son espectacularmente buenas y y hay piscinas de invierno donde uno también puede tener un abonamiento y los niños prácticamente gratis es decir a ellos les interesa captar un poco de adultos y los niños van van prácticamente gratis eso en en toda época hay muy buenas piscinas temperadas en para el invierno y en verano qué decir bastante más más oferta en el transporte público eh está todo absolutamente integrado es decir trenes buses tranvías barcos barcazas o lanchas que cruzan lagos está todo absolutamente integrado y hay formas de acceder a ello más económico si uno paga la tarifa normal es bastante elevada bastante caro pero hay opciones que permiten tener tarjetas de descuento para los niños durante todo el año tarjetas de uso diario para el sistema de transporte como un tren y uno por un cierto valor puede recorrer prácticamente todo Suiza en veinticuatro horas si uno quisiera dar una vuelta más o menos larga en el sistema de transporte público los trenes y todo funciona a la perfección al minuto y por último mencionar que las escuelas obviamente no tienen ningún costo ningún costo en nada es decir no hay cuotas de mensualidad ni nada y por supuesto entregan desde el lápiz que necesita los cuadernos los libros el tablet el ipad todo todo entrega los materiales los viajes los trenes tienen muchos paseos y excursiones una vez al mes por lo menos y está todo incluido y uno no no tiene gastos mayormente en ese tipo de proyectos cuando termina un proyecto como este que a mí me tocó enfrentarlo ahora en el mes de diciembre uno tiene que desmontar una casa y ya mi señora les adelantaba un poco que que deshacerse de las cosas que uno compró para para este proyecto o se consiguió necesitas transporte etcétera no es simple hay hay que hay que ir a votar algunas cosas hay que regalar otras y ahí hay todo un tema que uno puede usar las redes sociales y funciona bastante bien en a la hora de deshacerse la de la casa hay algunas cosas que yo empecé a hacerme un par de semanas antes y a lo mejor no era tan necesario hacerlo con tanta anticipación porque uno publica un aviso y al a los minutos ya tienes interesado y gente que lo va a buscar y lo necesita ahora ya y otros que no tienen transporte y hay que ir a dejarlo es parte de del poder en definitiva desarmar una casa que uno ha ha construido digamos ha formado en estos últimos meses y dejarla completamente vacía para para el dueño tal cual como como la rendamos también hay algunos trámites de salida que se hacen están la la desinscripción en del municipio tú tienes que dar aviso catorce días antes catorce días antes de de que dejes el país tienes que dar aviso al municipio para que eh puedan ellos ver si hay algún tema de deuda de basura etcétera eh y eh con el correo también hay un un tema de desviar toda la correspondencia hacia alguna parte si esa dirección es dentro de Suiza yo pensé que que el trámite iba a ser relativamente barato pero cerca de 60 mil pesos me salió solamente el desviar la correspondencia a otra a otra dirección dentro de Suiza otros temas que tenemos eh acá puesto como para no olvidar eh es el término eh no sé si se han oído hablar el o han oído hablar del término que que viene a ser como el el alemán alto el alemán formal el alemán oficial ese en definitiva las clases se hacen en ese alemán y los niños pueden mejorar su idioma eh de acuerdo a lo que están escuchando de parte de la profesora no así de de sus pares que es lo que yo le decía que que es un el dialecto suizo-alemán o alemán suizo hay una serie de datos hay datos uno puede hacer turismo eh más económico hay datos para conseguir algunos eh tickets gratis o tickets reducidos de 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 trenes o andar en bicicleta exacto hay hay empresas que 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 prestan bicicletas gratis etcétera hay una serie de datos que se pueden obtener y eh tarjetas de abonamiento en general de de piscina y ese tipo de cosas eh nosotros eh como balance general del proyecto de lo que fue nuestra nuestra loca idea de de vivir eh un tiempo allá sabiendo que no iba a ser un proyecto económico eh podemos decir que fue una experiencia increíble eh prácticamente conocí eh todo Suiza muchas ciudades recorrimos con los niños eh en tren en auto eh y balance para la suma siempre positivo siempre es un es una bonita experiencia y eso es lo que nosotros queríamos eh compartir como familia con ustedes con las personas que puedan estar interesadas en alguna vez en en desarrollar un proyecto como este no sé si hay alguna pregunta o si Lucía nos puedes ayudar con las preguntas si es que alguien tiene algo yo tengo una pregunta yo soy mi nombre es Kurt no sé si me escuchan el eh ¿cómo lo hicieron para abrir la cuenta bancaria? ¿qué es lo leo? preguntar un poco más de la experiencia de la parte educacional de los de los hijos de ustedes ya eh Alex acá nos está diciendo qué experiencia tuvimos con la parte educacional yo soy educadora diferencial psicopedagoga y administro trabajo hace veinticinco años en educación y tuvimos eh la experiencia que nuestros hijos eh fueron atendidos imagínense vienen de Chile una habla española y llegaron cinco extranjeros a la primaria y dos de eso eran mis hijos un ruso excelente y esos cinco niños fueron atendidos por tres profesionales que nos sacaban de la asignatura menos digamos de materias como más contundentes nos sacaban para enseñarles alemán puro y yo nosotros estuvimos presencialmente viendo la sala de clase el mobiliario la iluminación ¿no? todo prácticamente estuvimos como tres o cuatro veces porque yo quería conocer un poco el sistema de educación parte de las ocho de la mañana hasta las cinco para las doce a las doce diez tienen que tener el almuerzo listo porque los niños llegan a la pie en este caso subieron el cerro mis hijos llegaron a almorzar a las doce tú no puedes estar a las doce cuatro a las doce diez tienes que tener listo el almuerzo a las una y media y bajando cierto en este caso y a las cuatro o tres y media vendiendo el curso volver a su casa es súper importante que ustedes conozcan que los niños andan de los cuatro años andan solos por el pueblo de los cuatro años andan con una pecherita así como con fluorescente donde el pueblo se paraliza y los niños andan solos incluso hay unos amigos que viven cerca de Surich que hay un reglamento así municipal que los papás no pueden ir a dejar a sus hijos al colegio entonces fue chistoso porque usted me decía Romina vengo a dejar a los niños y no veo ningún papá y yo le decía tú te quieres ir a tomar un cafecito con las mamás realmente la independencia es increíble mi hijo decía mamá quería ir a la piscina dos kilómetros dos y yo lo dejaba ir solo a la piscina cuando yo acá no lo dejo salir ni una cuadra iban solos a la piscina claro pero tú vas tomando confianza porque al principio es difícil llegar a un bicicleta a un sal llegar a un monopatín Cristian en una basura encontró un monopatín con otro y lo armó hizo uno iban en monopatín subían en monopatín en bicicleta nunca nos faltó si tú tienes buenas relaciones te buscas red de apoyo siempre vas a encontrar a mis hijos no les faltó o sea vivieron los super austeros porque nunca les faltó nada pero la educación fue una de las cosas más importantes porque es cero 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 desde la goma de borrar hasta el aire todas las herramientas que ellos necesitaban viajes en tren mi hijo mayor cocinaba todos los lunes comió las cosas que nunca había comido en su vida cocinaba en el colegio aprendió a cocinar él lo protegía ¿se acuerdan? esas bolitas esas pelotas de lana que hacíamos de los más chicos el chico llevó un montón de bolitas de mi hija cociendo una vaina de cosela de 10 años y llorando la verdad que es una experiencia realmente importante así que ojalá que se motive y ojalá que el colegio siempre tú tienes que ir al colegio de tu sector no te déjame la palabra en general no todo lo colegio está muy bien pensado en este caso vivíamos en un pueblo muy pequeño y nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeño entonces igualmente era lejos pero para mí no es lejos tienen que pensar que el pueblo donde nosotros vivíamos tenía 3.800 habitantes más o menos queda a 12 kilómetros de Zurich está prácticamente pegado con Zurich pero como pueblo tenía 3.800 3.600 habitantes y hay pueblos más pequeños y esos pueblos más pequeños ya no tienen escuela básica o tienen solo más que no tienen secundaria y ahí los niños tienen que tomar locomoción sistema de transporte público para poder llegar a la colegio son muy pocos en general si tú vas a vivir una ciudad medianamente un pueblo ya medianamente grande vas a siempre tener un municipio que te va a decir de acuerdo a esta dirección que le corresponde tal colegio y vaya a su niño a su niño a su niño la comuna que lleva donde tiene escuchar la pregunta así hay que mirar por por qué llegaron a este pueblo solamente porque ahí estaba la casa o la casa o porque hayan querido decir sí perdón Marco Marco acá nos pregunta por qué llegamos al pueblo donde nosotros llegamos el pueblo se llama Birmenstorf y nosotros vivimos ahí porque dentro de nuestra red de conocidos de apoyo teníamos unos amigos que vivían en Suri eran unos suizos que estuvieron viviendo acá en Chile y ya estaban de vuelta allá y ellos fueron los únicos que nos consiguieron dos citas con colores propiedades para poder acceder a casa menos de un año arriendo de menos de un año nosotros en ese momento estábamos apuntando a vivir cerca de Berna nuestros familiares vivían viven en el lado francés Berna queda muy cerca del lado francés de Neuchatel etcétera si nos piden desde acá si pueden apagar los micrófonos por favor todos los participantes porque hay otras personas que no no escuchan tan bien bueno estaba explicando por qué llegamos ahí nosotros estábamos buscando cerca de Berna pero nos era difícil muchas citas que conseguíamos siempre se caían porque en definitiva nosotros queríamos arrendar por menos de un año y esta chica nos consiguió ella es suiza vive en Zurich y nos consiguió en dos pueblos cercanos a Zurich dos arriendos y nosotros afortunadamente dentro del mismo día pudimos ir a ver las dos propiedades y nos decidimos por una casa el otro era un departamento un edificio llegando allá nosotros tratamos de hacer muchas cosas acá y eso y eso va como 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 dato uno acá si no sabes que el orden de las cosas que tienes que hacer o qué tienes que hacer es muy poco lo que se puede avanzar desde acá porque para una cita siempre va a ser presencial sobre todo arriendo nosotros tratamos de hacer citas online y en general todo se maneja con inmobiliarias que son online pero las citas las hacen presenciales cuando tú vas a ver efectivamente la casa no se paga mes de garantía ojo nos pidieron dos meses después así como como dos meses nosotros no había problema pero no tenemos que pagar mes de mes de garantía o antes llegaron nosotros llegamos el 8 de julio y ellos partieron el 28 del 23 de agosto tuvieron tiempo y disfrutaron el verano piscina viajes y desde que llegaron ustedes allá ¿cuánto tiempo se demoraron en arrendar la casa? casi dos semanas casi dos semanas casi dos semanas donde veíamos que el tiempo se agotaba y nosotros no conseguíamos un departamento una casa donde vivir es decir nuestro proyecto estuvo a punto de fracasar porque si si no conseguíamos donde vivir o no conseguíamos un arriendo por seis meses no íbamos a poder seguir viviendo allá pensamos incluso dejarlo en dos meses en tres meses irnos a un a un hotel a una cosa y viajar conocer pero ya no estudiar pero no era estudiar nosotros queríamos que los niños fueran al colegio claro que fueran al colegio público allá en Suiza esa era la motivación y aprendieran alemán y aprendieran alemán y mi esposo también aprende alemán y aproveché el tiempo está aprendiendo aproveché el tiempo de estudiar allá unos en pocos meses no aprende un idioma pero sí aproveché el tiempo de estudiar algo los niños no podemos decir que aprendieron alemán ellos están en un colegio alemán acá que no es bilingüe y y podemos decir que sí mejoraron bastante y entiendes bastante y sobre todo se motivaron con el idioma porque antes del viaje para ellos era una lata el tema de la asignatura de alemán y era una piedra en el zapato que a ellos les molestaba porque no ahora tiene sentido están motivados uno de los idiomas que más les gusta el alemán y lo único que quieren es que partan luego en el colegio para poder demostrar disculpa aquí André Gain pregunta es posible que nos compartan la información de los campamentos para los niños y los antecedentes de la fundación que otorga las becas podríamos hacerlo eso que ustedes puedan compartir eso la dirección donde está ubicado si mira es muy fácil dentro de todo no si pueden tomar notas son cuatro letras solamente y está la página tiene la información en español se llama sj a s sj a s punto ch punto ch es una organización para niños suizos viviendo en el extranjero y su misión la misión de la organización es que todos los niños que tienen la nacionalidad suiza alguna vez en su vida viajen a suiza a conocer el país esa es la misión de la fundación de 8 a 14 años en una primera en una primera escala o agrupación después va de de 15 a 18 años hay otros campamentos que son para jóvenes ya más más grandes el invierno parece que es más de esquí y el de verano es recorrer en general sí ellos ellos tienen como campamentos de verano hay yo diría que hay como entre 8 y 12 opciones por las dos veces que nosotros postulamos más las que vi que hay este año son como 12 opciones diferentes de fecha que van entre junio y agosto entre junio y agosto se hacen los campamentos que duran 13 días y hay varias opciones varios lugares dentro de suiza algunos al balé a la parte francesa otros más por el lado alemán y como campamentos de invierno entiendo yo que es que es uno solo es uno solo que es un campamento orientado a a esquiar pero con una fecha única entiendo y es más masivo si alguien quisiera para yo le dije yo le dije no no importante es que podemos dejar incluso este que tiene este apunteo a lo mejor podríamos dejártelo aquí puedes traspasarlo porque hasta la información esto es un esquema súper general falta todo el detalle la menudencia yo contigo si tú eres la todopoderosa tú me invitas voy a repetir las preguntas disculpa tú preguntas que si es más fácil moverse en auto o en servicio público la verdad yo recomiendo tener un auto siempre tener un auto porque no siempre tienes acceso a esta forma económica de viajar en tren la forma económica de viajar en tren es planificándose con tiempo si tú compras a última hora viajar de una ciudad a otra es carísimo es muy caro ¿cuánto? no sé un viaje de Zúrich a a Ginebra de Zúrich a Ginebra salía cerca de 95 francos noventa y tantos mil pesos uno una persona en segunda clase y un trayecto y el regreso quería volver bueno es muy caro entonces esta otra forma la forma planificada o con un pase diario o de distintas opciones es bastante más económico para moverse en distancias largas que son cruzar de Zúrich a Ginebra a Berna a Neuchatel etcétera en el día a día nosotros ocupábamos bastante el auto porque nuestra casa quedaba en la parte alta entonces acostumbrados a caminar a subir cerros llegaban muy cansados arriba y en definitiva yo dije estoy aquí por ellos y yo los voy a mover yo los llevaba al colegio y los traía de vuelta al colegio ¿hay alguna otra pregunta en el chat? yo tengo 50 preguntas todavía así que un hueón que tenés no son preguntas esas aquí hay otra consulta también de André Gay ¿qué debieron hacer para abrir cuenta corriente cuenta bancaria en Suiza? ¿lo hicieron desde Chile o lo hicieron desde lo hicieron allá mismo? ya respecto a ese punto es bueno recordarlo nosotros no lo incluimos acá porque a nosotros no nos resultó principalmente por tiempo y por desconocimiento pero si yo les puedo dar un consejo nuestro error primero fue decir que nosotros íbamos a estar por un tiempo y que queríamos abrir una cuenta corriente dos veces dos bancos cometimos ese error y nos dijeron ah pero si ustedes van a estar menos de un año no tienen para qué abrir una cuenta corriente y no podemos abrir una cuenta corriente no debíamos haber dicho que nosotros íbamos a estar por un tiempo debíamos haber dicho necesito una cuenta corriente y punto finalmente Depost o Migros Bank abren ellos tienen cuentas corrientes que son bastante funcionales y nosotros intentamos abrir una cuenta en Depost Depost Financials creo que se llama y en definitiva la cuenta se abrió pero nosotros nunca pudimos ocuparla porque ellos nos pedían la información financiera de Romina Romina como ella es ciudadana suiza ella fue la que intentó abrir la cuenta pero pedían información de impuestos en nuestro país de origen nosotros mandamos nuestro RUT ellos pedían solamente el número de impuestos en Chile yo informé y como dos meses después me dice por favor informe su número de impuesto en Chile y yo ya lo había informado en definitiva nosotros ya nos veníamos y cancelamos y cerramos esa cuenta en definitiva pero de poder se puede y se debe hacer allá entiendo que haciéndolo de acá no son los mismos bancos que uno tiene acceso una cuenta corriente es parte de cuando uno se va por un año hay que sacar una cuenta corriente sí es parte de los requerimientos que uno debiera hacer sí que se llama ¿cómo? Swiss Water ¿dónde vamos? tienes tu propia tarjeta de crédito incluso así que eso te puede resolver el problema eso es sin costo con cierto requisito en realidad tiene costo y lo que me dio su peso vamos a mayor que me hicieron que me hicieron que hace el costo y la letra en alguna parte ahí el castellano decía efectivamente que a mayor ¿a dónde vamos? a la casa ¿de quién vamos? a la casa otras cosas que te hiciera cierta cantidad de movimiento aquí nos aportan que hay hay una forma de poder obtener una una cuenta nosotros no la conocemos pero se llama Swiss Cuote con Q Cuote pero también tiene las restricciones de poder tener un cierto nivel de movimiento para que no tenga costo de mantención yo hice las consultas con algunos amigos de cómo lo habían hecho ellos y cuando unos amigos se vinieron a vivir a Chile suizos se vinieron a vivir a Chile por un periodo de tiempo y ellos dejaron la cuenta corriente abierta ya y tuvieron con cero movimiento tuvieron que pagar mucha mantención creo que eran cerca de 15 20 francos mensuales por por mantención y no no tiene mucho sentido mantener una cuenta allá si uno no le va a dar un movimiento de estar ingresando dinero de remuneración por ejemplo o estar pagando las cuentas que son el día a día de estar viviendo allá si se van a vivir allá es muy útil porque pero es útil pero no es imprescindible nosotros vivimos seis meses con la tarjeta CMR que es una de las que funciona fantástico tengo otras tres tarjetas de bancos que no me funcionaron nunca la tarjeta CMR no es publicidad esto pero se transforma inmediatamente a pesos el costo lo que te cobran por cada franco es lo justo es bastante bueno nosotros funcionamos con eso todo el tiempo hay el trabajo también que tenías facilidad de trabajo otra cosa importante a mencionar es los trabajos posibles de realizar allá mucha gente dice cómo puede trabajar allá o si tienes una profesión aquí convalidarla allá es complejo etcétera en general es cierto muchas profesiones de aquí hay que tratar de convalidarlas allá te piden idioma etcétera una serie de cosas pero como dato como buen dato está que las personas que son de tecnología de información que son del área de la salud o que son del ámbito financiero económico pueden trabajar allá hay puestos de trabajo y las empresas se dedican a conseguir el permiso necesario aunque no sean ciudadanos suizos incluso no sean los ciudadanos suizos yo podría haber trabajado allá y haber cambiado nuestro proyecto de que fueran seis meses por un proyecto día de vida más permanente pero no lo hicimos porque yo soy del área de tecnología de información pero la gente de informática la gente del área de la salud y la gente financiera económica es tienen muchos trabajos para los cuales pueden optar y las empresas se dedican a conseguir los permisos necesarios diciendo que son personas que no encuentran allá no hay hay escasez de personal en esas áreas en definitiva nos preguntan si nos nos volveríamos o volveríamos otra vez o nos iríamos a vivir definitivo yo creo que nos encantaría nos encantaría volver por un año pero juntos lo complicado de este proyecto que hicimos como los Valenzuela Munter fue estar separados y dolió un poquito entonces si nos enfrentamos a un año sabático donde nos vamos como familia Cristian encuentra el trabajo porque es muy factible de hecho se comunicó con gente y gente que le decía aquí hay los trabajos que tú quieras yo creo que vivir así como con un sueldo allá bien austero como lo hicimos ahora yo creo que es factible hace un año me gustaría pero ahora todavía estamos inyectados con Chile estamos felices de estar juntos el problema es que estuvimos separados la verdad yo sí básicamente nos preguntan cómo lo hicimos con el idioma yo les comentaba yo no hablo alemán menos francés hablo algo algo había aprendido antes del viaje y en el viaje algo logré aprender un poco mejor pero en definitiva siempre buscaba gente joven para comunicarme si entraba a una tienda y había una persona joven y una persona mayor me tocaba que si hablaba con la persona mayor habla algo de inglés y me decía la persona joven siempre hablaba algo de inglés y en general muy bien en el lado alemán muchos estudiantes jóvenes hablan bien inglés todos tienen inglés francés en el colegio con toda la gente de administración del colegio siempre en inglés con todos los profesores la la directora de la secundaria donde donde estudió mi hijo era ella no hablaba inglés y las dos veces que me entrevisté con ella ella se encargó de contratar un intérprete pagado por ello digamos pero pero en general sabiendo inglés no tiene problema no sé de qué otra manera podemos aquí aquí me dio nomás bueno Romina y Cristian quiero agradecerles mucho sobre toda la información tan importante que nos han dado y si hay alguna consulta de parte de ustedes mándenla por correo y la consultaremos con ellos mismos y les daremos alguna respuesta ya muchas gracias por vuestra atención y me preguntaron que no me presenté en antes soy Maribel Lira vicepresidenta de la colectiva suiza de concepción para los que querían saber quién era yo ya así que hasta luego muchas gracias gracias a ustedes por el tiempo que nos pierden gracias 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 gracias